Límite cuando tiene infinito de n cuadrado menos raíz de n cubo más n más 1 partido n cuadrado menos n más 5 todo elevado a n. Vamos a ver, está clarísimo, clarísimo de la muerte que esto tiende a 1, ¿vale? Y aquello es infinito, así que hay que hacer el truquillo ese que viene en tus apuntes. ¿Qué era? A ver. Yo no me acuerdo una vez para otra. Dice que esto tiende a e elevado a alfa, donde alfa es límite cuando n tiende a infinito de la serie bn, que es el exponente por a n menos 1. Yo le voy a hacer caso. Yo voy a decir, esto tiende a, voy a hacer el límite cuando n tiende a infinito de n por chorizo menos 1. Muy bien. Y me quito el exponente de en medio. Pero esto solo lo has hecho porque, porque has dicho que es 1 partido 1 elevado a n. No, es 1 elevado a infinito. Esto tiende a 1 porque aquí el mayor exponente n cuadrado, n cuadrado, 1, 1 y n tiende a infinito. O sea, no había otra manera que no la elevado a tal, que se hace de esta manera. No. Sí, pero no. No vienen los ejercicios, no vienen los exámenes. No. Parece que sí. Parece. Abajo queda n cuadrado menos n más 5. Y arriba queda n cuadrado menos la raíz esta, que tiene menos futuro. Tiene muy poco futuro. Tú dirás, ¿cómo lo sabe ella? Porque no tiene el exponente de cutre. Fíjate lo que queda. n cuadrado menos n cuadrado se te va. ¿Vale? Te queda menos raíz de n cubo más n más 1. Más n menos 5. Y abajo te queda n cuadrado. menos n más 5. ¿Y esto a qué tiende? Fíjate que el exponente más grande del numerador es 1,5. No, no. El 2 se ha simplificado. Mira. Es 1,5. Y aquí es 2. O sea, que esto tiende a 0. Así que el límite S tiende a elevado a 0, que es 1. 공 la gra pistol. No. Y aquí es 1. rodzay looking. No. ¡No.